Una linda jornada, una linda velada que la hacemos todos los años. Por desgracia no puedo venir la semana que viene. Y bueno, tratamos de organizar algo un poco más íntimo para charlar, para ponernos al día también con algunas cosas, para saludarnos. Trato de siempre venir y verlos y tratar de estar presente de alguna u otra manera porque son años largos por ahí que no puedo venir porque estoy afuera. Así que bueno, siempre me dan una calidad de bienvenida. Contanos un poquito de vos, cómo te fue este año, lo que esperás para el año que viene. Tuve un gran año, tanto en lo personal como en lo colectivo, en un club como Estudiantes de Río Cuarto, donde pudimos llegar a las semifinales. Siempre nuestra idea, tanto este año como el año anterior, era ser protagonistas. Y bueno, el año pasado pudimos llegar a cuarto de final, ahora a semifinal. No nos alcanzó, pero bueno, sinceramente me sentí muy bien. El grupo humano, 10 puntos, lo deportivo también muy bien. Una gran ciudad, que bueno, me sentí muy cómodo. Y bueno, sobre todo un grupo humano extraordinario, donde se hizo un grupo de amigos, sobre todo, no solamente compañeros de trabajo. Así que bueno, me llevo el mejor de los recuerdos de estos dos años en recuerdo. Bien, hace poquito nos decías que compartiste cancha, jugando con ex compañeros tuyos de Unión. ¿Se siguen vinculando, siguen estando en contacto? Sí, sí, sí. Nosotros, cada uno tiene sus respectivos trabajos en diferentes ciudades. Hay algunos que están jugando afuera, otros acá en Argentina, en diferentes divisiones. Entonces tratamos de coincidir en diciembre, que es el mes de vacaciones para nosotros. Así que bueno, esta semana pudimos juntarnos, pudimos también ponernos al día y bueno, revivir viejas anécdotas que siempre vienen bien. Tendés, has compartido equipo con chicos de San Justo, en alguna categoría, y también chicos que no son de San Justo, pero que hoy, bueno, la actualidad los trae a Colón, a San Agustino. Así es, así es. Bueno, compartí categoría con Javier Romiti, con Guido Rancés, bueno, con Kiko Velázquez. Entonces, no llegué a jugar, pero bueno, hicimos una linda amistad por amigos en común. Y con chicos que también están jugando acá o que pasaron por clubes de San Justo y que son de otras categorías, inferiores. Y bueno, siempre queda ese vínculo, porque bueno, el fútbol te da eso. El fútbol te da amistad, te da cercanía, te da grupo. Te da grupo y la verdad que siempre es lindo conocer ese tipo de gente. Y obviamente tratar de que perdure en el tiempo, ¿no? Contanos un poquito cómo viviste ese momento culmina del campeonato, tan angustiante, un año duro para todo el hincha de Unión. ¿Cómo viviste ese partido con Tigre? Que tenés una historia muy particular. Sí, 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 bueno, siempre sigo Unión, desde que me fui. Trato de ver todos los partidos, trato de estar presente con las noticias. Obviamente, como todo hincha de Unión, bueno, ahí vino ansioso, nervioso por ese último partido. Pero bueno, al final fue un desahogo. Pudimos festejar ese partido, que es difícil porque, bueno, se jugaban muchas cosas. Yo conozco lo que es estos últimos años B Nacional y es un torneo durísimo. Y no se lo deseo a nadie porque son muchos equipos, muy largos, viajamos por todo el país. Entonces, la verdad que fue un alivio y fue un festejo que, bueno, que Unión, obviamente, sigue en la máxima categoría. Me tocó verlo yendo a Mendoza cuando jugábamos a la semifinal y nosotros con Maipú. Y, bueno, lo pude ver mitad en el micro, mitad en el hotel, pero lo pude ver y fue un alivio. Bien, un mensaje para el hincha de Unión, invitando también que se acerque el 29 de la cancha. Un evento solidario también para compartir, pero un mensaje en general, lo que quieras. Sí, ni hablar, ni hablar. Hay gente de la filial que se está moviendo mucho, está laburando mucho para que este evento, que espero que sea el primero de varios, tenga éxito. Sé que se está moviendo mucho. Hay muchas noticias a las vueltas y la verdad que siempre es bienvenido porque eso, a ver, Unión es una familia. La familia Tatengue es muy pasional y, bueno, siempre es bueno este tipo de invitaciones, este tipo de juntadas. Y, obviamente, cuando hay gente que le pone corazón a esto, siempre sale bien. Así que invitarlos a todos para el próximo fin de semana. Lamentablemente no voy a poder estar porque, bueno, tengo ya un viaje programado, pero, bueno, por eso también está juntada para venir a San Justo, para tratar de estar presente de alguna manera. Y, bueno, invitarlos a todos para que sea una gran velada la semana que viene.